Música Vigo en San Javier, me vengo a las 5 de la mañana, a las 5 y media, llego a la oficina mía, que es el parque. No señores, ¿vienes o qué? Me llamo Mario Jesús Hernández Franco Y desde el año de 8 años comencé a trabajar en la peluquería, hasta ahora que tengo 71 años. Yo hago el corte que me pidan, y motilo mujeres y todo. Mario, ¿usted es capaz de hacer el estadio? El estadio, yo es capaz de hacer el permanente a una eriz, hombre. Y yo motilo arriba y abajo, arriba en Sabaneta y aquí abajo donde estamos, en Envigado. La barbería del pueblo es porque yo, cuando yo comencé, Sabaneta era un pueblito. Ya hoy en día es una ciudad. Pero por eso la puse la peluquería del pueblo, porque yo ando, yo ando de aquí a Medellín trabajando. Mario Peluquero, no Mario, toda la vida me ha motilado. Es famoso en el pueblo, es conocido por todos lados en Sabaneta, en Envigado, en Medellín. ¿Somos peluditos que es Mario? Sí, sí, claro. Yo comencé a trabajar a pie con un maletíncito. Entonces, imagínese, yo comencé a trabajar, cobraba 20 y 30 centavos, la motilada. Entonces yo, al tiempo, me puse a recoger y compré en una prendería esta bicicleta. Y pues no me acuerdo bien, pero me costó, tuve que, imagínese, recoger como 150 o 250 pesos para comprarla. La bicicleta es lo más emblematario de él. El cajón, el radiecito, la música. La música que él utiliza tampoco es de mi época, pero hasta me gusta. Y me agrada el ambiente que él maneja con la motilada y con la afeitada, con todo lo que hace. Me gusta el ambiente que él crea. Me buscan porque yo soy un tipo que trabajo en la calle, mantengo muy asciadito la herramienta. Yo también, no tengo quejas de enfermedades, antes he curado, ellos mismos sacan la cara por mí, que he curado enfermedades de otras partes, porque yo atiendo muy bien la clientela y porque les hago el trabajo a gusto de ellos. Porque es que yo trabajo a gusto de los demás. Yo soy un tipo que a mí nunca nadie me dio gusto en la motilada. Yo me motilo, lo que hace es que yo prendí la peluquería, yo me motilo yo mismo. Entonces digo yo, si yo me motilo y me doy gusto, ¿por qué no le puedo dar a una persona yo viendo mi trabajo y sabiendo mi trabajo? Yo, como yo traje en los cafés, en muchos cafés, me dicen, piden una cerveza o un aguardiente, primero el peluquero, porque dicen que me tienen tanta confianza que me dicen, el peluquero, déme una cerveza o un aguardiente, lo que él quiera, que él trabaja mejor borracho que fresco. Y me tienen confianza. La forma motilar de él es diferente a la de todo el mundo y utiliza los métodos antiguos. Que utiliza la barbera, toma una cacuchilla, la piedra alumbre, saca el formol, todo lo saca. La oficina de los canarios muertos es en el parque. Entonces allá me llaman o me esperan o me dan razones a dónde tengo que ir o con el celular. Yo comencé así y así muero. A mí me dijeron unos peluqueros que ellos me daban un curso de tres meses para que trabajara en la barbería de ellos. Pero yo les dije que a mí Dios les pague. ¿Por qué? Porque ellos me ayudaban y después me sacaban el mugre, la sangre a mí trabajando para ellos. Y yo sé mi trabajo que me lo enseñó Dios del cielo. Y yo me puse para mí, yo aprendí mi trabajo para mí, no para partirlo con ninguno más. Me motiva de que esto fue una bendición del Señor. Y entonces me gustó el trabajo porque mi papá era chofer, mis hermanos en choferes, mis tíos. Y yo entiendo manejar, pero no me gustó. Yo dije, me gustó la peluquería y me quedé en la peluquería porque uno no puede atender a los señores. Porque usted llegando a una peluquería cualquiera y lo primero que hace, siéntese ahí, tan, tan, y usted ni se habla con el cliente, lo cogen a quemarropa, motilizales, lo cogen como negocio. Y él lo coge por profesión. La profesión es sentir lo que uno hace y disfrutar lo que hace. Gracias. Gracias.